Este tablero donde las fichas se alistan a la vista Una gran fila sometida a su casilla Este tablero donde las fichas se alistan a la vista Una gran fila sometida a su casilla De medio del juego lanzan varios para el juego Luego son los peones que sacrifican primero Un vasco a la vez en la estrategia al más guerrero Que corona asentamiento donde el rey maneja al pueblo Vas paralizado y el camino está empiezado Se han modificado las reglas que han condenado Hasta infierno en vida, sin escape, sin salida Seja la saliva en dirección para la huida Pija, mira y torpe, es estrella con la torre Sus movimientos no son precisos frente a un duelo enorme Se pierde el norte y no repone larga caminata La estrategia es básica para no dar la pata Se empata al tener mismas vacas Y la muerte empieza a sentir la presión, son ánimas Alrededor Que forma parte de este desafío constante Level level para guardar La energía que cede y abre paso Después del fracaso rompe más con grandes pasos Al caballo cabalgando El objetivo se encuentra al otro lado del hido protegido Vida, muerte del camino Decidido Dar el próximo movimiento definitivo Y un vuelo que amaldecido El objetivo se encuentra al otro lado del hido protegido Vida, muerte del camino Decidido Dar el próximo movimiento definitivo Y un vuelo que amaldecido Vida, en el combate lote el corazón más rápido Pues cada movimiento será preciso y táctico Mastico los dichos, hasta quedan unos cuantos Tontos, de los que perdí por falta de estrategia Y espero que sea distinta la manera al ver caer Muchas de ellas sin poder ver El velo oscuro de la muerte evita que haga mi jugada Cada vez que estoy por culminar vacía sus mangas Cambia la carta, las reglas que no deja Que actuemos como animales, se redacta, se tacha Con sus trampas enviándome a la reina seduce Hacia el vacío ella vuelve y me conduce Se van las luces, cambia el tablero como luce Y así con par de adfiles sobreviviendo en crisis No hay escudo que proteja al joquemate de remate Trofeo, guardo en este escaparate En este escaparate Alma brutal, la SR Ya lo saben, 2023 Joquemate El objetivo se encuentra al otro lado del nido protegido Y después tendré el camino Decidido, daré el próximo movimiento definitivo De un vuelo que amaldecido El objetivo se encuentra al otro lado del nido protegido Vida, muerte del camino Decidido, daré el próximo movimiento definitivo De un vuelo que amaldecido Probido Gracias por ver el video